Así como las personas, la naturaleza se equilibra por el gasto de procesamiento de energía. Prácticas sustentables buscan gastar menos y así reducir los impactos en el equilibrio natural de la tierra. Es momento de pensar en el equilibrio de la vida, en la responsabilidad con la sustentabilidad. Bioplastic S.A. lanza en 2017 el proyecto de bioplástico a partir de la cáscara de plátano. El primer plástico verde biodegradable en Piura, Perú. ¿Pero cómo se produce? A partir de la cáscara de plátano. La cáscara de plátano es una merma desechada en grandes cantidades en Piura, Perú, debido a una de las actividades más importantes de esta ciudad, la producción de chifles. Los chifles son productos a partir del plátano vellaco, el cual es pelado y cortado en finas rodajas para producir chifles. La cáscara de este fruto es desechada al medio ambiente. La necesidad de buscar nuevas alternativas al plástico y la oportunidad de aprovechar una merma generaron la idea de Bioplastic. Bioplast utiliza el almidón presente en la cáscara de plátano para producir un plástico derivado de una fuente vegetal, cuya mayor ventaja es la biodegradabilidad en condiciones controladas, ya que el plástico derivado de petróleo permanece en el ambiente durante siglos. Según la empresa Juanita de la Españolita, al día se utilizan 2.500 plátanos en la producción de chifles. Esto significa un promedio de 337.5 kilogramos de cáscara de plátano diarios. Entonces, ¿en qué puede convertirse? ¿En basura acumulada o en bioplástico? El bioplástico evidencia nuestro compromiso con la sociedad y sustentabilidad, pero también con el compromiso de todas las cadenas de empresa que producen soluciones verdes y los consumidores que escogen estos productos. Bioplastic. Comprometidos con el futuro. Bioplástico.